¿Pasa algo? ¿Está bien? Descansé. Hermano, te lo pido, por favor, perdóname. Dime, papá. La he encontrado, estoy con ella. Papá, ¿qué dices? ¿Te estás oyendo? ¿Cómo voy a llevármela? Acordamos que la mataríamos. No hay vuelta atrás. No te mereces nada de lo que te ha pasado, pequeña. Hay muchas madres buenas por ahí y a ti te ha tocado una de las peores. No sé por qué. Esa pequeña e inocente niña no puede responder a tu difícil pregunta. ¿Alguien tiene que hacer algo? Ningún niño debería crecer sin una madre. Encontraremos una solución. Ah, puede hablar con el señor Ali. Quieren hablar de la señora que acaba de dar a luz. Dígame, agente. Sabemos que la paciente está huyendo de su familia. Aumenten las medidas de seguridad, sobre todo para las visitas. ¿Ha dicho visitas? Así es. Sus hermanos la persiguen para matarla. Tanto ella como el bebé están en peligro. He informado a comisaría. Me quedaré aquí hasta que vengan mis compañeros. ¿Entonces no era su novio? ¿Qué acabas de decir? Vino un hombre. Pensé que era su novio y no le dejé entrar. Le dije que se fuera. ¿Estás seguro de que se ha ido? ¿Estás seguro? ¿Cómo yo te di una vez? Tenemos que proteger a la madre y al bebé. Dile a la policía que les ponga también seguridad en la puerta. Voy, doctor. Me iré como si nunca hubiera existido. ¡Calla! Me iré para siempre, por favor. ¡He dicho que te calles! ¡Nos has humillado a todos! ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Te voy a matar a ti y luego a esta bastarda! ¿Está bien? ¡Te voy a matar a ti y luego a esta bastarda!